Agradezco Señor Por otro día más Agradezco Señor Por el pan que hoy me das Agradezco Señor Que sea tu voluntad Dame fuerza Señor Para poderte amar No te olvides de mí Soy tu hijo Señor Hoy te vengo a ofrecer Todo mi corazón En piedad de mi ser Necesito cambiar Saber pedir perdón Y amar sin condición Agradezco Señor Por lo que tú me das Agradezco Señor Por la felicidad Agradezco Señor Por el vino y el pan Yo te pido Señor Que en el mundo haya paz No te olvides de mí Soy tu hijo Señor Hoy te vengo a ofrecer Todo mi corazón En piedad de mi ser Necesito cambiar Saber pedir perdón Y amar sin condición Agradezco Señor Amor 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 Amor